Hola, ¿estás lista? ¿A dónde vas? ¡Paneras de unicornio! ¡Hola, Tolisano! ¡Ale, les traigo de la música! ¡Eso! ¡Eso! ¡Nos quedan 15 minutos para iniciar la carrera! ¡Recuerden! ¡Hasta que hagamos el conteo todos! ¡Podemos salir después! ¡Muy bien! ¡Ya estamos a un poco de turno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos corriendo! ¡Iniciamos la carrera de la película de unicornios! ¡Ahora! ¡Ya arrancamos, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El día de hoy es que hagas menos de lo que hiciste en la anterior carrera! ¡No importa si es un minuto! ¡No importa si son segundos! ¡Tienes que hacer menos! ¡Es tu reto del día de hoy! ¡Ponte ese reto! ¡¿Listo para arrancar! ¡Y aquí vamos! ¡Enseguido vamos! ¡Vamos! estamos por llegar a la meta 5k de carreras de unicornios 3d 3d 4d 4d 5d 6d 5d 6d 7d Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.